CBP o Proceso de Valor Capital es el método que utiliza YPFB Chaco S.A. para el uso óptimo de capital de inversiones en los proyectos. Dicho método comprende cinco etapas, evaluación, selección, definición, ejecución, operación. Etapa de evaluación Esta etapa de evaluación comienza cuando se ha identificado una oportunidad o necesidad estratégica para el desarrollo de un proyecto potencial. A través del trabajo conjunto de las personas de las diferentes gerencias de la empresa, se determina la viabilidad del proyecto y se da inicio al proyecto con la carpeta del CBP, donde se declara el objetivo y descripción del proyecto. Breve descripción de alcance Hito y presupuesto Además de definir el líder del proyecto. Etapa de selección El objetivo de esta etapa es la selección de las mejores opciones para el desarrollo del proyecto. El enfoque del equipo del proyecto es completar los estudios técnicos y económicos en un nivel suficiente como para proponer un plan de desarrollo, buscando maximizar las oportunidades mientras se reducen las amenazas y las incertidumbres a un nivel aceptable, de manera de identificar el proyecto óptimo a ejecutar. En esta etapa se emite la ingeniería básica, licencia ambiental y apertura del AFE inicial. Etapa de definición El objetivo de esta etapa es mejorar la definición técnica y planificación de la ejecución del proyecto en las distintas áreas de conocimiento, a manera de proporcionar confianza en el diseño conceptual, estimación de costos, programación y obtención de los fondos para la inversión. En esta etapa se emite la ingeniería a detalle, la estrategia de contratación y la adquisición de materiales. Etapa de ejecución Durante la etapa de ejecución se implementan los planes desarrollados en la etapa de definición, con atención a la administración del alcance, tiempo, costo, de manera tal que el comisionado y traspaso a operaciones ocurra normalmente y de acuerdo a lo planificado. Los contratos y las órdenes de compras son administrados rigurosamente y se ejecutan los planes para el cierre de rendimiento y revisiones de los riesgos identificados para la evaluación y control permanente. Se sigue rigurosamente el plan de gestión de calidad, comunicaciones, recursos e interesados, de manera de asegurar que la intención de diseño se logre completamente durante la etapa de adquisición y construcción. Cualquier cambio está sujeto a aprobación y debe seguir el proceso de manejo integral de cambios. Se controlan las actividades del proyecto de manera proactiva. Se activan los planes de transferencia de responsabilidades de proyectos a operaciones. Se cierran las actividades y se desafectan los recursos asociados al proyecto. En esta etapa se emite la ingeniería para construcción, contratos en general, así como los planos conforme a obra y transferencia de proyectos a operaciones. Etapa de operación Los objetivos de la etapa de operación son la evaluación del producto o servicio requerido por el proyecto y el aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones y la máxima ganancia de la inversión de capital. Es responsabilidad fundamental de proyectos el asegurar que las lecciones aprendidas claves sean registradas para el beneficio de futuros proyectos. Este método nos permite obtener grandes objetivos de manera confiable, responsable y alineados a las metas de YPFB Chaco.